Una vez más el PCB te invita a votar por los gallos rojos de pelea. ¿Qué pasa en Venezuela si gana la oposición? Bueno camarada, se elimina Mercado, se elimina Pedeván, que son precios subsidiados. Cambio. Un cambio. 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 ¿Quién quiere el cambio? Venezuela. He estado en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Fuimos al Fondo Monetario Internacional. Autorizar el decreto mencionado, enviado por el ciudadano presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, se suspende en las garantías constitucionales. Buenos días, vengo a cobrar la pensión. Cédula y libreta en mano, por favor. Aquí está la libreta, aquí está la cédula. Pues bien, muchísimas gracias. No, pero ya va. ¿Qué es esto? Aquí falta plata. Ese es el cambio. Ahora con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, le recortaron las pensiones. Ya va, miren. El presidente de la República, Nicolás Maduro, le aumentó las pensiones. Y de gracias, soy yo, que quedó algo. ¿Qué es lo que está pasando? No retrocedemos a más. No le entregaremos a nuestro país el Fondo Monetario Internacional ni a los grandes grupos monopólicos transnacionales y nacionales. Y los trabajadores seguiremos en pie de lucha, defendiendo nuestros derechos y defendiendo nuestras aspiraciones, profundizando la revolución bolivariana. A la hora de votar, que no exista confusión, porque el partido comunista siempre es la mejor opción, contra el imperialismo y el fascismo traidor, PCB siempre la fuerza del pueblo trabajador.